Es el fin de Windows XP y no se preocupe porque usted puede cambiar el sistema operativo y eso es lo que les vamos a contar hoy en el Express. Bienvenidos. Hoy Qualcomm dio detalles de los que será su próximo procesador para móviles inteligentes de gama alta. Se trata del Snapdragon 810, el cual tiene previsto una salida al mercado para 2015, incluyendo nuevas tecnologías para velocidades más rápidas de descarga y utilizando los 64 bits como estándar fijo. El 810 tendría la posibilidad de una descarga de datos de por Wi-Fi al doble de velocidad que los procesadores fabricados con la tecnología anterior. También permitiría la grabación de video y reproducción de clips en 4K pensadas en pantalla que también tendrán esa resolución. Qualcomm ha querido apresurar su desarrollo de procesadores 64 bits después que Apple ya lo hiciera el año pasado con el iPhone 5S. Mañana es el fin. No del mundo, pero sí el soporte para Windows XP. El sistema operativo que ya tiene más de una docena de años de vida obligará a los usuarios a defenderse por sí mismos frente a los ataques maliciosos y futuros agujeros de seguridad que se encuentren y no tendrán soporte por parte de Microsoft. Según la investigación, el 27% de los usuarios alrededor del mundo todavía accede a Internet usando equipos con Windows XP, cuestión que representa un peligro importante y una alta oportunidad de malintencionados de aprovecharse. La recomendación para estar seguros y protegidos es simple. Migre a 8 sistemas operativos más nuevos. Si no tiene dinero para pagar una licencia de Microsoft, ve a opciones libres de código abierto como Ubuntu. ¿Lo conoce? Se lo recomendamos. Los estadounidenses están asustados y esta vez no por la ecología, los extraterrestres o algún ataque de zombies, más bien se trata de las empresas de tecnología. Según una encuesta realizada por Reuters e Ipsos, el 51% de los habitantes de Estados Unidos tienen miedo a las habilidades para conseguir información personal de Google, Facebook y otras empresas. Cuestión que ha generado inquietud al querer estas compañías involucrarse mucho en sus vidas. Además se mencionó a otras compañías como Amazon, Apple, Microsoft y Twitter que estarían yendo demasiado lejos expandiéndose hacia muchas áreas de la vida personal de los habitantes. La encuesta incluyó a 4.781 personas y fue realizada el mes pasado entre el 11 y 26 de marzo. Nos vemos en dos días más. Suscríbanse a nuestro canal para recibir todos los express que publicamos día a día. Nos vemos.